Es temporal esta crisis, poco a poco se ha ido regularizando, Pemex ha hecho su mayor esfuerzo para no dejarnos sin combustible, que tenemos ya actualmente al día de hoy 150 gasolineras cerradas por falta de combustible, pero creo que en el transcurso de esta semana se va a regularizar el suministro por parte de Pemex. Los estados que hemos tenido atraso en el abasto del combustible refiere que los estados de San Luis, Guanajuato, ya están atendidos casi al 95% y el que más le interesaba también por las cuestiones de estaciones con niveles bajos es el estado de Puebla, pero el cual ya empezó a surtirlo desde muy temprana hora el día de ayer. La madrugada estuvieron saliendo viajes para surtirlos y a todas las estaciones con estos niveles bajos.